Sole, Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Ahí yo sembré una naranja Que entre medio desparé Todo el mundo la envidiaba Ninguno la pudo coger Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Que del palo yo soy el amo El palo yo lo sembré Todo el mundo la envidiaba Ninguno la pudo coger Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Cuando suenan los barriles Todo el mundo quería ver Como tocaban la bomba En Casa de Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Ahí a las cinco de la tarde Oí tocar un buen ver Pregunte a dónde lo toca Casa de Saludiana, Escuche Sole, Saludiana, Sole Sole, Sole, Saludiana, Sole Cuando repitan la bomba Todo el mundo venía a ver Lo bonito que sonaba En Casa de Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Ay, a las cinco de la tarde Oí sonar el buen ver La bomba me está llamando Y esa bomba yo llegué Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Sole, Sole, Sole Ahí en Casa de Saludiana Todo el mundo quería ver Como sonaba la bomba Repite ese ritmo Y ese ritmo vuelve Sole, Saludiana, Sole Sole, Saludiana, Sole Que bomba rile me llamaba Y esa bomba llegué Que bonito repitaba En Casa de Saludiana Em malaié, Em malaié Ongわ la aquilo es Ali en casa Udumiana, Sole Es聚ios Ema Bum 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 D� Ale Ema Ema Le He 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 Or Ong Bum 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 C Medicine Bum ire ¡Gracias! ¡Gracias!